Si recibió su boleta mensual de luz o gas y no entendía en qué se traducía el cobro del servicio o por qué su recibo tenía ese valor, eso ha quedado en el pasado, con el lanzamiento de la nueva campaña Cuentas Claras, Simples y Transparentes, la cual entregará comprobantes que llegarán a los hogares de más de 6.000 temuquenses a partir de diciembre del 2016. Bueno, la boleta se hace más amigable, se agrandan las letras, sobre todo los conceptos de cuándo vence, cuánto va a pagar, y se sacan los términos más técnicos que esta traía, por ejemplo, antes se hablaba de CUT, cargo por uso de sistema troncal, ahora es uso de ARD, antes era la cantidad de energía consumida, ahora es, o sea, electricidad consumida, son términos más fáciles que la gente los puede entender. Una de las cosas que el rango de gente, de clientes de COINEL limitada, son fuera de radio urbano, prácticamente en la provincia de Cautín, y en cierto modo esta boleta da la posibilidad de poder ser más simple, más didástica desde el punto de vista del entendimiento, y ha tenido una buena percepción hasta la fecha. El hecho de que la boleta que ustedes ven acá, en este minuto, se hizo pensando, no a nivel de lo que queríamos como compañías, o como instituciones públicas, sino haciendo una tremenda participación ciudadana de Arica Punta Arenas, en la cual muchas personas, miles de personas participaron para lo que tenemos hoy día. Boletas que entregarán de forma detallada y entendible los cobros por administración de servicio, electricidad consumida, transporte de electricidad, arriendo del medidor, entre otros, que sumado dan el gasto total de la boleta realizado por los consumidores. Estamos lanzando esta importante campaña acá en la región, difundiendo los alcances de lo que va a significar que nosotros los usuarios también tengamos cuentas más claras, simples, transparentes de cara a la ciudadanía. Esto es el resultado de una política pública que se asumió como compromiso de nuestro gobierno, la presidenta Vichel Bachelet, de poder transmitirle a la ciudadanía en una sola cuenta el consumo eléctrico, a ciertos consejos de ahorro de energía. En concreto, lo que persigue es dar a conocer a la ciudadanía que a partir de este mes de diciembre 6 millones de hogares comenzarán a recibir la nueva cuenta de electricidad y 1.5 millones de hogares la nueva cuenta de gas. Nuevo comprobante que en su interior también trae consejos para ahorrar energía y no tener alzas en los cobros, teniendo la finalidad de informar a las personas y así tener un mejor conocimiento en torno a sus gastos relacionados con la luz y el gas, para así tener las cuentas más claras. Gracias.